Si has like en menos de 5 segundos y llegamos a 5000 likes, podrás conducir un Formula 1, dale a like Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y chicos nos encontramos en un nuevo vídeo muy pero que muy épico Porque hoy nos vamos a esconder dentro de un coche de Formula 1 gigante chicos Lo hemos construido bloque a bloque, ha quedado ultra épico así que quiero que este vídeo lo petéis a like Y chicos, si aún no habéis visto el vídeo de la máquina de gancho, tenéis el vídeo en la descripción o en pantallas finales Dicho esto chavales, le damos caña, estamos con Kiron, con Api, con Tito y con Nani, hola Hola, hola Que acaba de sonar por ahí, bueno, en fin compañeros, hoy chicos va a empezar pillando una persona que no ha empezado pillando nunca en mi canal La verdad es algo bastante extraño así que Kiron, te ha tocado Vale, chicos, corred, esconderse Vale 9 Ojo Buena idea, Nami, Hide Vale, corre 3, 2, 1 Vale, ya está, ya está compañeros Dale, ven, ven, ven si quieres ¿Qué pasa amigo? En serio ya tan rápido colega No, no me ha pillado Acabo de tener tu cabezota ¿Qué fringao? ¿No la has pillado en serio Kiron, tío? Con lo fácil que es, tío Vale, vale No me ha pillado, eh No la has pillado, eh No la has dado ningún golpe Ojo Espérate, espérate Vale No, papito No, me ha pillado Es que Sí, sí, sí Que no me pegues Que te veo No te acerques, bicho Que eres un mal bicho Vale, estoy por encima Empaga Yo estoy abajo Yo no veo a Nani, eh ¿Dónde estás, Nani? Dagar, yo te he visto Y creo que estoy A la parte contrario Sí Pero nadie nos está pillando Vale, vale Compañero Una pista Estoy viendo a Api Ya no le veo ¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas rojas, tío? Me cagas, tío Porque soy rojo ¡Vamos! ¿Ah, eres rojo? Un poquito Vale, compañeros No veo a ninguno Bueno, ahora veo a Kiron Estáis todos subiendo por el Ferrari Tagar adelantando por la izquierda Digo, eh Por la derecha Que no tienes carne Porras No se lo digáis A los que ponen las montas Yo me veo ¿Vale? ¿A mí me ves? Veo a Nani ¿En serio ves a Nani? ¡Qué pringao, Nani! ¡Ah! ¡Qué medio! Ya se había asustado Nadie me ve Vale, a mí tampoco Le acaban de pillar Tío, Nani No es por nada Pero eres un pelín café Vale, soy el último, colegas He visto a Api Estoy en la parte de adelante No digo más Ojos, veo a todos ahora En la parte de adelante Ojo Creo que lo he visto ¿Dónde? ¿Dónde, tío? Por aquí Lo he visto, lo he visto, lo he visto ¿Qué vas a verme? Pues yo no te veo a ninguna parte, eh Era broma Solo quería sentirme integrado Pero no tengo la leche De hecho, todos me estáis mirando mazo, tío Madre mía Estoy mazo tenso Mira, estoy a la derecha de Kiron Kiron, hola Me está pegando Tiene que estar en la rueda Míralo, está aquí en el suelo ¿Qué va? ¡Hola, chicos! Me ha pillado ya por fin, Tito Eh, pues ahora ¿Quién ha sido el primero en ser pillado? Ha sido... Creo que yo Pues Tito Compañero, te toca pillar Así que corre, chicos Vamos a escondernos en un buen sitio Vale Vamos aquí Perfecto Vale, este sitio es perfecto Vale, cuando quieras, eh Yo hay más o menos No, cuando quieras, no Sigue contando Sigue contando Sigue contando Cuenta Tuvo Tuvo Cuatro Cinco Voy Ya, no, tío Pero cuenta bien Vale, ya Ahora sí que puedes salir No, 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 no Bueno, no, ni te he visto Como para no verles Estás haciendo un poco Trampas Así que Trampas Eh, eh, oh Que se ha hecho Tepido Agáchate Oye, no quiero tener tu boca En tus huevecillos, eh Huele No te muevas No respires Te estamos viendo Te estamos viendo He visto a Api aquí Si mueres tú, muero yo Somos como un equipo, amigo Joder, hacer equipo con Noni Con el peor del escondite Vale, acabo de ver a alguien caer desde un sitio No sé quién será Está aquí Vale, hola, Tito ¿Cómo voy a conseguir cogerlo? Bueno, no es tu problema Siga por otros, tío No, no Que sí ya te he visto Ojo Que pringao ¿Has pillado a alguien, Tito? Aquí hay alguien Ojo Tito Dagar, Dagar, corre Pero ya te he pillado Te ha pillado Que pringao Está Dagar también ahí Y que ha huido Ha huido, ha huido, ha huido, Dagar ¿Dónde está? Ha huido, Dagar ¿Dónde ha huido? No puede huir ¿Qué? No me lo creo ni yo, chicos ¿No te ha pillado? ¿Qué me va a pillar, colega? Estoy en el mejor sitio de todos No, 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 no Estoy viendo el cofre Solo digo esto ¿Me estás viendo a mí, o no? No, a Api no le veo, compañero ¿Dónde te has metido? Estoy viendo el cofre Vale Yo es que voy a ir adelantando Por la derecha, tranquilamente Vale, de momento está pillado Solamente Noni y Kiron Api Y yo seguimos vivos, ¿no? Mira, Tito, ahí te veo, compañero Hola, Tito Tiene que estar por aquí Por esta rueda ¿Qué va? Dagar, me estás viendo ahora mismo Normal que te rayes Nadie me ve Dagar, ¿me estás viendo ahora mismo? No, no te veo, compañero ¿Dónde estás, Noni? ¿Sabes lo que le dice una raya a otra, tío? ¿Qué le dice? No te rayes Típico chiste ¿Sabes qué? No, me ha pegado la leche a la primera Maldito Noni Vale, ¿dónde están los demás, chicos? A ver Pues Api estaba aquí en el volante Pero ha desaparecido El tío Pintas sabe dónde estoy No, ya no estás ahí Yo acabo de ver a Dagar Yo también What? Ahí es imposible estar Vale, vale, vale Ya sé dónde están Tiene que ser por aquí, ¿no? ¿Dónde estáis? Si no A ver ¡Estoy aquí! ¿Dónde? ¿En serio, tío? Era imposible, tío Era imposible Vale Solamente queda Kiron Kiron, danos una pista Os doy una pista A ver ¿Pista de navegación de Fórmula 1? ¿Una pista de Fórmula 1? ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena! La pista es que ya no hace falta Buenísima, colega ¿Qué es la mejide, tío? No, tío, es tan tonto ¿En serio, tío? ¿Qué tonto hay que ser? Vale ¿No serás el tipo más inteligente del mundo? Sí, pues tan inteligente Que no me habéis pillado Sino la mejide, tío También ahí tiene razón Vale, chicos Pues ahora le va a tocar pillar a Aroni Así que De todos venirse conmigo Haceros TP Haceros TP A ver si nos pilla aquí Una Voy a jugar a la gancho Esta Pero si no funciona Es un clickbait ¿What the fuck? También es verdad Una Dos Tres Cuatro Vale Aquí no nos pilla ni de play Bueno Aquí no nos pillas nunca Amfi, si no la lías mejor Ocho Nueve Y diez Voy a A ver Estáis todos juntos Me tenéis que decir Una pista Una pista Estamos en el coche Oh, típico chiste Estamos en Nurburgring Precisamente esa creo que no es de Fórmula 1 ¿Eh? Sí, no era en su momento Ahora es de motos ¿Qué les pasa en la cabeza? Vale, estoy viendo a Noni Ahora no es ni de motos Ahora que es Ahora puede ir cualquiera con su coche Amigo Bueno Veo a Noni por ahí No es el tema del vídeo Vale Tío Noni Te estoy viendo la sombra Ah, no, si no es la sombra de Noni Es la de Kiron Vale Noni Le damos la pista Le damos una pista a Noni, tío Porque si no nos va a pillar en la vida, tío A ver Si os dejáis de hacer TP Y caquita Vale Aceros TP Y todos minúsculos Vale venirse por aquí Al borde No No, no me empujéis No empujéis Vale, vale Todos minúsculos He dicho Vale Pues no hacía falta al final, eh La pista Yo Casi que mejor Me piro de aquí He pillado a alguien, tío A mí no me has pillado Me da a mí que entonces ha pillado a Tito, eh Sois unas caquitas de personas Vale A mí nadie me dio Vale, vale Yo me he pirao, eh Solamente os digo eso ¿A quién ha pillado, tío? A nadie Ojo Bueno, ahí me ha pillado Pero alguien ha hecho un poco de trampitas, eh Vale Ojo Las trampitas Vale Pues Nani Te estoy viendo, Nani Claro, sabéis Te estamos viendo a todos Vale Estoy tal vez Y solo Tal vez en la parte delante del coche Vale, vale, vale A ver Delante del coche Solo tal vez Y solo tal vez, eh Solamente tal vez, amigo Necesito más pistas Si ya no encuentro Ah, si encuentro a alguien Sí, sí Si pillado ¿Cómo me has pillado? Si estaba por aquí dentro Maldito sea, Nani Vale, ¿quién falta, compañeros? Por aquí detrás hay alguien Porque me ha dado lechitas Eh, lecho Te he pegado Por el cabo me ha dado Ojo, colega Vale, para mí que alguien Va a estar por el alerón, eh Ojo, ojo Estamos todos juntos ¿En serio? Sí ¿Me habéis visto? ¿Dónde lo haráis? Yo no os veo, eh, tío Yo estoy flipando ¿Dónde estáis? A ver, quiero que me deis una pista Tío, si no es imposible Se puede decir que nos gusta el olor a gasolina Oh, el depósito Bueno Sí, Nani Depósito Digamos que sí Vale, a ver Por aquí no habrá alguien, ¿no? Ojo Por arriba Veo a Dagar Veo a Dagar Hola, amigos Ahí va ¿Dónde están? Por aquí Ojo ¿Dónde están? Por arriba Nani, por arriba ¿Cómo por arriba? What the fuck Yo no los veo Detrás Está dándome la espalda Dagar Aquí Está dándome la espalda Ahí encima, seguro ¿Pero cómo se han subido hasta ahí? Ahí no del todo, eh A ver, a ver Es imposible, tío No os veo, eh ¿Dónde? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Entonces cómo me estáis pegando? Si estáis invisibles, tío Que no, que no Si estamos Estamos los tres juntos ¿Qué dices? ¿Dónde está Kiron? No, que no Que no estamos los tres juntos ¿Dónde estás, Kiron? Os estoy pegando yo A no ni llegar Yo me he alejado, de hecho Yo también ¿Lol? Dagar, ¿no me ves? Eh, lo veo Yo veo a alguien ahí en el fondo, eh Vale, pillao Vale, falta ahora Uno cae por ahí Ahí en la rueda hay otro Pillao, pillao Vale Y por aquí falta alguno otro ¿Dónde estás? Tenéis que ir en dirección al cofre Al cofre Dirección al cofre Vale, dirección Estamos en el cofre ¿Dónde estás, compañero? Os habéis pasado En línea recta Hacia el Fórmula 1 En línea recta Hacia el Fórmula 1 Míralos, tío ¿Dónde estás, tío? No te veo, Kiron Kiron está muy cerca ¿Kiron está muy cerca? ¿En el coche? ¿Eh? Tío, estoy por aquí Por el camino, tío What the fuck? A ver ¿Dónde? ¿Qué mentira? No veo a nadie, eh Sí, estoy ahí, tío Mira, daga Te veas de mí en pequeñito, tío Vale T... P... Apixelados ¿Eh? What the fuck? Es verdad Qué capullo, tío Era imposible, tío Es que en verdad Api, tío Lo único que tiene para esconderse Es el suelo Siendo un bicho verde En fin, chicos Vamos a ir dejando el vídeo de hoy Por aquí Espero que os haya gustado Un montón Salad el like, comentad Y os agradezco muchísimo Y rentad el botón de like Para más vídeos de Fórmula 1 O de lo que queráis Que construya como este Tenéis el canal de mis amigos En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Dime, compañero Que se pasen al vídeo del gancho, ¿no? Oh, que se pasen a la máquina de gancho A ver si me enganchan Oh ¿Verdad? 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 ¿Eh?